Hola, soy Meni Meniñeira de Educativos Meniñeira y he preparado este vídeo para mi grupo de un año de fiesta en donde, como ya os he comentado otras veces trabajamos la estacionalidad a través de las fiestas y las celebraciones anuales como hoy es primero de mayo, os voy a hablar de la festividad de los mayos que es una festividad gallega, aunque también aparece en otros lugares pues, bueno, contaros que los mayos es una festividad de origen celta hoy celebraban los celtas Beltáin, que era el inicio del verano pastoral y en Galicia todavía hoy se sigue celebrando las costumbres más conocidas o que aún perduran, es por un lado la costumbre de alumiaros as leiras que consistía en poner antorchas en las huertas para protegerlas y que empezaran mayo libres de todo mal también es tradicional poner ramos de xiesta que no sé cómo se dice en gallego, digo en casellano es una planta que da flores amarillas y no es esta la que pincha, es otra y se ponía también para proteger las casas se ponía en las casas, a la entrada de las cuadras también en los carros, ahora se ve mucho en los coches y también en los tractores y tal, son también dentro de rituales de protección y me cuenta mi amiga Esther que también está el costumbre de que hay que levantarse temprano el primero de mayo para que no se nos meta la preguiza en el cuerpo el resto del mes bueno, y también es tradicional esta costumbre perdura hoy en día es construir estas figuras con hojas y plantas diversas en Galicia y se cantan coplas generalmente muchas tienen corte corte protesta y antiguamente se pedía un aguinaldo os voy a leer una poesía que, bueno, a ver si me sale porque esta poesía fue musicada y ahora es difícil no leerla sin cantar ahí ven o mayo de flores cubierto puséronse a porta cantándome os nenos y os puchos furados para min extendendo pedíronme crocas dos meus castiñeiros pasai, rapaciños calados e quedos que o que é polo de hoxe quedar vos non teño e os hombros o prove do pobo galego para min non hai mayo para min sempre é inverno cando eu mato pare de donos libertos y o pan non me quiten trabucos e préstamos e como os da bade florezan meus eidos chegado habrá entonces o mayo que eu quero queredes castañas dos meus castiñeiros cantademo un mayo sen bruxas nin demos un mayo sen segas usuras nen preitos sen quintas nin portas nin foros nin cregos Feliz día dos maios e feliz 1º de maios la poesía entronca genial con este 1º de maios día da clase obrera espero que os gustara esta tradición besiños Adiós.